Con un dispositivo de ubicación, las autoridades lograron recuperar dos motos hurtadas marca Boxer en Valledupar. La primera fue robada en el barrio La Nevada y la recuperaron en la vereda Las Casitas. Los delincuentes salieron de la ciudad y se adentraron por varias trochas para evitar los puestos de control de la Policía Nacional hasta llegar a esa población. En ese operativo fueron capturados dos sujetos y fueron judicializados por dicha acción punible. La otra moto fue hurtada en el barrio El Pupo gracias al sistema GPS, alarma CIJ, que sirve por ubicar los vehículos en un tiempo real, en coordinación con el apoyo de las autoridades policiales. Por este caso, las autoridades capturaron a una persona. Este sistema de alarmas es recomendado por los conductores de diferentes vehículos, ya que día a día cientos de motos y vehículos son hurtados en Colombia.